¡Capi! ¡Aí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Venga, toma, toma, toma! ¡Ay, Capi! ¡Ven, Capi! ¡Solo, eh! ¡Solo, güey! ¡Solo, solo! ¡Ay, Capi, otra vez! ¡Capi! ¡Venga, solo, solo! ¡Solo, papá! ¡Ay, no, hombre! ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi, esperando anden de maravilla, esperando anden de lujo. Sé que han estado pendiente de todos nuestros videos que hemos subido, de todos esos poderosísimos regates y que, sin duda, eso los hace ser todos unos cracks. Pero hay algo que deben de tomar en consideración, que algo también que es muy importante en la cancha es cómo recibes un balón. Déjame decirte que si lo haces de una forma pésima o muy mala, pierdes ese balón y te ves súper mal. Terminas haciendo el ridículo por más que te burles muy bien a tu rival. Y como sabrás, estás en Titanes y es obvio que te vamos a enseñar unas formas de recibir el balón bastante épicas como esta. Así es, amigo mío. El día de hoy vamos a ver tres formas diferentes de recibir el balón de forma cool, de forma épica, de forma legendaria, que te dejarán, como todo, un máster en la cancha. Así que si quieres aprender estos tres movimientos a detalle y de forma súper sencilla y efectiva, quédate porque esto va a empezar. Primera recepción, crack. Lo que vamos a hacer aquí es aprender a recepcionar el balón entre nuestras piernas realizando el truco, el movimiento catch, en el cual ese movimiento trata de atrapar el balón justamente por el área de nuestras rodillas, entre nuestros muslos, por así decirlo, y lo vamos a aprender de esta manera tan sencilla. Lo primero que vamos a hacer es dejar botar el balón en el piso. Una vez que bote, intentarlo atrapar de esta manera. Hay dos formas de hacer este movimiento de una forma correcta o más fácil de aprender. La primera es estando en tu lugar sin moverte y que el balón llegue hacia ti, obviamente dándole como que un pequeño efecto de giro hacia nosotros y simplemente juntar un poco nuestras rodillas. La segunda forma es como dando una especie de paso hacia adelante que en lo personal para mí es como que la más fácil, la más cómoda. Mucha atención, cracks. Deben de evitar realizar este movimiento en donde como que se van hacia adelante, las rodillas totalmente hacia adelante y los pies como que por atrás. Este movimiento es muy incómodo. Sí te sale la atrapada, pero como que no es la más correcta, ya que se te puede dificultar para movimientos más complejos. Una vez que ya dominamos lo anterior, ahora solamente tenemos que practicar este mismo movimiento, pero dominando el balón. Ahora lo siguiente es intentar atrapar el balón dando un pequeño salto para que se vea un poquito más cool, más chido. De igual forma lo hacemos dominando el balón. Y por último, ahora solamente tenemos que aumentar la altura del balón en que recibimos este, ya que si lo hacemos más alto, el balón ahora va a llegar un poquito más rápido, con más fuerza. Y si nosotros nos vamos acostumbrando a un poquito más de fuerza, más altura, cuando tengamos que recibir un balón desde lejos, no nos va a costar ningún trabajo porque ya habremos estado acostumbrando a recibirlo de esta manera. Así que te recomiendo que vayas practicando con la altura poco a poco, cada vez más alto, para que no tengas ninguna dificultad a la hora de que te manden un balón. Para esta segunda receta, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito el movimiento crossover o este truco que es muy básico del freestyle, pero nos va a ayudar muchísimo porque es un movimiento muy similar. Primero vamos a comenzar practicándolo lanzando el balón un poco hacia nosotros, dejando que bote en el piso y realizar este movimiento en donde cruzas tus pies. Recuerden que aquí el pie con el que tocamos el balón es el pie de apoyo, simplemente hay que dar un pequeño salto en dirección hacia el balón y nada más. Y de igual forma, una vez que ya lo dominamos, hay que hacerlo dominando para adaptarnos un poquito mejor al movimiento. Ahora que ya tenemos un buen conocimiento de este movimiento, vamos a regresar a hacer lo mismo de lanzarnos el balón con la mano dejando que bote en el piso. Pero ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de pegarle, digamos que con la parte de los dedos, con la parte del empeine de nuestro pie de apoyo, lo que vamos a hacer es girar un poco nuestro pie e intentar darle con la parte interna de nuestro pie. Y ya para finalizar, aquí sí es recomendable que un amigo o un camarada te esté aventando constantemente el balón para que tú ya puedas recibirla de esta forma, justamente con parte interna. Recuerda comenzar un poco cerca esos lanzamientos y conforme te vayas sintiendo más cómodo, más seguro o le vayas entendiendo un poquito más a esta clase de toque, a esta clase de recepción, ir aumentando la distancia, la altura y la fuerza para que se asemeje lo más posible a la realidad y cuando tengas que aplicarla en un partido, no tengas ningún problema. Tercer y última recepción crack. Obviamente no podía dejar fuera esta increíble y majestuosa recepción del mismísimo Neymar. Yo sé que ustedes son muy fan de este crack, yo sé que muchos lo siguen y sin duda este crack se rifó con esta recepción. Es por eso que el día de hoy se las traigo para que la aprendan súper sencillo. La primera manera de practicar este movimiento es de igual forma como las anteriores, dejando botar el balón en el piso una vez que vaya cayendo hacia nosotros, hacer este pequeño cruce de pies y recibirla con parte interna, de preferencia con nuestra pierna dominante. Lo siguiente es ahora hacerla dominando. Y ahora que ya conocemos bien el movimiento, hay que intentarla, pero ya dando ese poderosísimo salto. Y ya por último, como en la anterior, necesitas de un camarada, de un amigo que te esté lanzando ese balón para que el balón ya no te llegue tanto de arriba a abajo, sino como que un poco de frente para asemejarlo más a la realidad. Igual comienza a entrenarlo desde cerca y le vas aumentando la distancia cada vez más lejos para trabajar la fuerza y velocidad. Recuerda que es importante que esta clase de recepción como que se realiza estando en el aire totalmente suspendido, para que se vea totalmente cool y lo más parecida a la de Neymar. Crack, espero te haya gustado el video del día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes que están aquí debajo y obviamente dejando tu botoncito de like, porque si vemos que este video a muchos de ustedes les ha gustado, vendremos con la segunda parte con otros tres nuevas recepciones que seguro te van a encantar. Obviamente, crack, suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Cappy y nos vemos en un próximo tutorial.